Dice al Señor de misericordia, y así, yo tuve un año, mi papá me dijo, tienes que comenzar a ayunar y a pedirle al Señor que te gemene, que es lo que quiere contigo, y me enseñó a un cuarto, me dio un cuarto, y yo empecé a meterme en ayuno y donación. Yo ayunaba tres veces al día, yo tres veces en semana, y el Señor me empezó a revelar mi condición, me enseñó a mostrarme las ataduras que yo tenía, y yo empecé a clamar. Y un domingo llegué a la congregación, y me dio un pastor de Santo Domingo, y dijo, ¿quién quiere reconocer al Señor como su Salvador? Ya yo lo había reconocido, pero ¿sabes qué? Yo nada más estaba convencida, no estaba convencida. Gloria al Señor, porque mucha gente son convencidos, pero no convencidos. Gloria al Señor, aún en la condición en que está, se cree que engañan a Dios, Gloria al Señor, pero a Dios nadie lo engaña, porque Dios dice en su palabra, que es el que tu diña, las mentes son del corazón del hombre, para dar conforme a sus obras. Gloria a Dios, mi alma te alaba Jehová, y como Él me conocía ahí, verdaderamente yo me conocía a Dios como mi Salvador, y fui libre. Fui libre ese domingo, fui libre para la gloria. Fui libre, aleluya, gloria al Señor, aleluya, pero ahí no acaba la cosa. Cuando uno es hijo de un pastor, gloria al Señor, siempre la gente está señalando. Gloria al Señor, siempre la gente, aleluya, mira a los siervos de Dios, aleluya, y empiezan a señalar lo del Señor, porque como yo llegué, están así un poquito destruidas. Gloria al Señor, aleluya, siempre hay gente, gloria al Señor, que no esté en la visión del pastor, gloria al Señor, pues, y hay que orar por ellos para que Dios, en su misericordia, los traiga a la verdad, gloria al Señor, gloria a Jesús. Y yo empecé a limpiar el templo, que bonito, aleluya, empecé a limpiar el templo, empecé a abrir los miembros, en ayunar, aleluya, y empecé a ser de la veja el enemigo del maigo, gloria al Señor. Pero, ¿sabes qué? Dios me dijo, mira, mis siervas, mientras tú me busques, mientras tú seas fiel a mí, yo voy a ser fiel a ti, gloria al Señor. Y aunque tú no seas fiel, yo voy a seguir siendo tu fiel, y te voy a traer los tuyos. Mira, al año, un miembro se tenía que ir, aleluya, de su casa, me dejó una casa, con dos camas, con todo, gloria al Señor, aleluya. Cable, teléfono, todo por 500 pesos, y mi papá me dijo, pues, vamos para que vayan a ese hogar y empieces a vivir, a traer tus hijos. Traje a mis hijos de Puerto Rico, gloria al Señor, aleluya. Para la gloria del Señor los llevé, mi alma te alaba Jehová. Empecé a trabajar en la obra del Señor como nunca, y empecé a ir, gloria al Señor, aleluya, con mi padre, a los hogares de rehabilitación, a los hogares de ancianos, a visitar los matrimonios. Eso fue una escuela para mí, gloria al Señor, aleluya. Mi alma te alaba Jehová, mi alma te alaba y te engrandece, y gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra de Ecclesiaste, aleluya. Gloria al Señor a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en el día de tu juventud, antes que venga el día malo. Esto es para los jóvenes, porque a veces creemos que esto es para viejos, que esto es para gente, aleluya, que no son jóvenes. Pero no, mira, es en el tiempo, mira, en este es el tiempo que Dios está llamándote, joven. ¿Tú qué estás pensando? Que ah, yo voy porque mami me obliga, gloria al Señor, aleluya. Yo voy a ir para que mami no diga nada. Mi alma te alaba. Y entonces soy aquí, aleluya, cristiana, pero afuera, aleluya, soy del montón. Mi alma te alaba Jehová, pero Dios está mirando. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta hora. Pero dice la palabra del Señor, acuérdate, acuérdate, que mira lo que me sucedió a mí, gloria al Señor, aleluya. Yo no sabía que iba a pasar por ese proceso tan difícil en mi vida. Y la gloria es para el Señor, porque Dios amó mi corazón. Gloria al Señor, yo he perdonado a mi hermano, gloria al Señor, lo miro con ojos de misericordia y sigo clamando por él. Gloria al Señor, aleluya. Porque, gloria al Señor, sigue con esos demonios de insectos, porque son demonios de insectos que atan a la gente. Gloria al Señor, aleluya. Pero, ¿sabes qué? Ahí no llegó todo, gloria al Señor. Se reveló una hermana de iglesia contra mí, gloria al Señor, aleluya. Y yo vivía alquilada al frente del cuarto de ella, a su casa, al frente. Y me dejaba en la calle, pasando frío los días de Navidad. Yo me quedaba con mis hijos afuera temblando. Yo pasé por un proceso tan fuerte, pero, ¿sabes qué? Porque, aquellos que me estaban buscando para matarme, todos fueron muertos. Yo no me alegro, yo clamaba por ellos, pero no tuvieron oportunidad. Y el que me iba a matar por chota, a ese le dieron 18 tiros. Y le pusieron una carta en la boca, por chota, de que pasó esto. ¿Saben qué? Que el Señor permitió, gloria al Señor, que yo estuviera dos años en Orlando, Florida. Fue una escuela para mí. Por eso es que yo les dije que yo estoy en una escuela. Fue una escuela para mí, gloria al Señor, aleluya. Porque lo que yo me entiendo, ahora, luego lo voy a entender. Lo que tú me entiendas ahora, mira.